¿Es cierto que le fue tan mal a Perú Libre en las últimas elecciones subnacionales? Sí, probablemente. No obstante, si uno lo mira con detenimiento y en comparación a otros años y a otros partidos políticos, el fracaso de Perú Libre también podría ser interpretado como una victoria focalizada. Y ese caso de victoria focalizada es el que vamos a estudiar a continuación. Veamos para esto algunas cifras. En el 2018, al igual que en elecciones anteriores, el éxito de Perú Libre se focalizaba muchísimo y de manera muy concentrada en la región centro, en Junín y en el norte de Cusco. Evidentemente, Serrón tenía una capacidad de despliegue bastante fuerte a nivel de bases en esta región. No obstante, para el 2022 lo que tenemos es lo siguiente. Perú Libre ha pasado de ser lo que en su momento, en sus inicios, fue un partido o movimiento regional, mejor dicho, a un partido político nacional con alcance territorial relativamente bien. De hecho, Perú Libre es el tercer partido político nacional con mayor despliegue de candidatura, habiendo llegado a alcanzar incluso casi el 50% de circunscripciones en las que determinó algún candidato. Eso le ha producido esto. Este es el gráfico que determina las provincias en las que Perú Libre obtuvo uno o más distritos. Evidentemente, lo que vemos es que tiene alguna predominancia mayoritaria en el sur. Esto es interesante porque si vemos en el histórico, Perú Libre, que antes ganaba 24 e incluso en su peor momento no obtuvo ninguna región, ninguna provincia y solo 12 distritos, ha pasado a obtener una victoria que casi duplica la cantidad de distritos, pasando de 29 a 71, que obtiene tres provincias, digamos, que uno podría menospreciar en términos de valor. El problema no es necesariamente la cantidad, sino la ubicación y la cantidad de presupuesto que un partido como este ha incrementado de una elección a otra. A nivel distrital, tenemos lo siguiente. El presupuesto distrital que Perú Libre ha incrementado de la elección anterior a esta última elección es 400 millones de soles más de lo que ganó en el 2019. Asumiendo que el candidato que ha sido electo en la elección del 2018 tenía el presupuesto a partir del 2019, el gasto asignado para cada uno de esos distritos sumaba en total 157 millones, el gasto asignado para los distritos actualmente ganados por Perú Libre asciende a 562 millones. Y esto es solamente en términos de gasto asignado. El presupuesto institucional modificado, que es la consideración de presupuesto adicional u otros gastos que van a ser asignados a esos distritos, nos da incluso la idea de que el presupuesto que van a manejar los alcaldes de Perú Libre va a ser incluso aún muchísimo mayor a lo que vemos aquí. ¿Y esto es importante? Sí, también es importante porque específicamente Perú Libre ha tenido victorias selectivas en regiones del sur con alto índice de, por ejemplo, canon minero. Esto se traduce en que muchos de los candidatos de Perú Libre incluso eran candidatos que comenzaron siendo líderes conflictivos en el sur, como el caso de Gregorio Rojas que entró como regidor en la municipalidad de Chalhuahuacho. ¿Es importante? Por supuesto que es importante porque solo Chalhuahuacho, por ejemplo, va a administrar cerca de 200 millones de soles. Particularmente solo en canon minero, Perú Libre va a administrar cerca de 210 millones de soles en todos los distritos en los que ha ganado victorias distritales. ¿Son estas cosas que deberían importarnos? Sí, y deberían importarnos al margen de que sea solo Perú Libre o cualquier otro partido o convicciones ideológicas distintas. Estamos hablando de alcaldes electos que van a administrar no solamente alto presupuesto a nivel distrital, sino que van a tener en sus manos, por ejemplo, la capacidad de decidir, echarle cenizas a un conflicto, formar parte de aquellos que incentivan la conflictividad social contra sectores, por ejemplo, mineros, o ser aquellos alcaldes que van a impulsar proyectos de gestión, que van a focalizar su gestión en desarrollo de proyectos, etc. Algo que debería importarnos también es pensar todos aquellos casos que están pasando bajo el radar, pero también están pasando bajo el radar aquellos que quedaron segundos en la elección y no obtuvieron una cuota de poder político. Esos casos posiblemente tengan más incentivos para ver en la conflictividad una forma o una ruta de ascenso político que los obliga a estar del otro bando, del bando de la oposición, crítica, constante, al margen de cualquiera de las autoridades que haya sido electa en su distrito. Por eso vale la pena siempre echarle un ojo con una mirada doble a un mismo fenómeno que puede ser interpretado de muchas formas.